Bueno y nos llega actualización informativa de esta hora de la mañana con Alfredo Mendoza acerca de este hombre carbonizado en la zona 21. Nos tiene todos los detalles. Adelante con tu reporte Alfredo, buenos días. Así es, gracias, buenos días de nueva cuenta amigo televidente, compañeros en el estudio. En efecto tenemos información importante y es que surgen varias emergencias en esta noche y madrugada de lunes. Ya iniciando la primera semana del mes de marzo, algunas emergencias que dejan pérdidas humanas. A mi lado se encuentra el portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Eduardo Castillo, quien nos estará informando sobre una cobertura que se realiza en la zona 21, en donde se encuentra a un hombre prácticamente calcinado. Eduardo, muy buenos días para que nos puedas comentar respecto a esta situación. En horas de la madrugada, inmediatamente llegan ustedes a zona 21 y encuentran pues esta terrible escena. Así es, buenos días. Quiero informarte que varias llamadas ingresaron al 122 número de emergencia de bomberos voluntarios alertando sobre el hallazgo de una persona entre una armazón de una cama. Indican que llegaron a lanzarla y cuando vecinos trataron de apagarla porque estaba en llamas, localizan el cuerpo de una persona, aparece a joven. Esto fue en la tercera avenida y séptima calle de la zona 21 de la colonia Vázquez. Bomberos hicieron espera en ese momento de las autoridades correspondientes. Muchas gracias, oficial. Y es que precisamente tal y como él lo describe, se trata de una persona calcinada, una persona incinerada en medio de unos colchones, de unas camas que habían colocado sobre la tercera avenida en la colonia Vázquez, los vecinos de luego muy consternados con lo ocurrido. El cuerpo de bomberos voluntarios de inmediato pues dio parte al oficial, a los oficiales, perdón, de la Policía Nacional Civil y también del Ministerio Público para que se hicieran presentes en el lugar. Una situación descrita pues por los vecinos de la colonia Vázquez como terrible encontrar a una persona que pues la han dejado ahí incinerada prácticamente. Es una situación a la cual le haremos seguimiento, por supuesto. Es parte del reporte que tenemos a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días.